Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que muy bien. Bienvenidos al video de esta semana con un nuevo tutorial de pintura. Esta vez protagonizando el capítulo, el espectacular actor Keanu Reeves. Les debo confesar que yo soy muy fan de este actor, soy muy fan de las películas y me emociona mucho haberlo pintado y podérselos traer para que ustedes también, bueno, aprendan cómo hacerlo. Como siempre les digo, para crear este retrato vamos a pasar por el proceso de dibujo, por el fondo de manchas de colores que es donde vamos a seleccionar todos estos colores que tiene, bueno, la piel de nuestro personaje. Después, teniendo este fondo en cuenta, vamos a dar luces, sombras para dar tridimensionalidad y finalmente los detalles que le van a dar los rasgos característicos. Recuerden amigos que acá abajo en los comentarios me pueden dejar opciones de personajes para que pintemos en los próximos tutoriales. Créanme que yo los leo a todos y pues por ejemplo Keanu fue idea de ustedes, así que nada, coméntenme. Así que nada, pónganse cómodos, saquen sus pinceles, pinturas y empecemos con el tutorial. Bueno amigos, vamos a empezar entonces con nuestro cuadro, estoy súper emocionado, creo que va a quedar muy bien. Ustedes ya lo vieron, ya me lo dirán. Y lo primero que vamos a hacer es el dibujo, ya tenemos aquí hecho con lápiz las proporciones. Si quieren saber cómo hacer buenas proporciones para sus cuadros, por aquí les voy a estar dejando un video donde les muestro bastantes formas de hacerlo. Bueno, no siendo más, cojo con un pincelito plano, pintura negra y voy marcando, voy repintando todo lo que ya hice a lápiz. Como siempre les digo, utilizo pintura negra porque me interesa que después de que haga el fondo, que van a ser muchas manchas, se siga viendo este dibujo y no nos despertamos en un paso posterior. Listo, empezamos entonces con nuestro dibujo, parte súper importante del proceso, si por lo menos queremos hacer algo figurativo, si queremos dejarnos llevar, hacerlo a mano alzada. Está muy bien, pero para este caso, para este propósito que es un retrato real, un retrato figurativo, está muy bien hacer todos los detalles, marcar todo lo que necesitemos, nos va a ahorrar muchísimo trabajo en el futuro. Entonces, les recomiendo que le pongan mucho, mucho cuidado a este paso. Bueno, eso fue rápido, ya tenemos nuestro dibujo listo. Esta vez siento que quedó muy bien, quedó muy parecido, no como el video pasado, que de pronto quedó un poquito raro. Igual lo que nos importa en esta etapa es que se ubique el cuerpo dentro del espacio 1 y que las proporciones estén correctas, que los ojos estén donde deben estar, que la nariz esté donde está, el resto lo vamos a arreglar después. Y siendo así la cosa, podemos ir con nuestro siguiente paso, que es hacer el fondo de colores. Recuerden que con los colores de este fondo vamos a hacer los colores del retrato como tal. Entonces, es buena idea que desde ya planeemos qué paleta de color vamos a utilizar. Yo, la verdad, todavía no sé qué colores voy a usar, sé que quiero utilizar algunos colores reales de su piel y otras manchas de colores alternos. Pero nada, mientras pienso, voy a ponerlo en horizontal para que empecemos de una vez. Vale, ya con nuestro cuadro aquí en horizontal, lo primero que vamos a hacer es echarle un poco de agua, así como por toda la superficie. No queremos que sea excesivo, queremos que sea apenas como para que el lienzo esté húmedo. Si de pronto nos quedan pozos, lo vamos sacando. Es decir que esto ya está seco, este dibujo ya está seco, por lo que si le echo agua, pues no se me va a correr. Entonces, después de hacer el dibujo, déjenlo secar unos minuticos, incluso media hora. Y ya aquí, con mi primera mezcla de color hecha y bastante agua, la puedo ir exparciendo por toda la superficie. Igual, esta capa es súper, súper líquida. Recuerden que no queremos que se nos pierda el dibujo que tenemos atrás. Yo soy feliz con este paso. Me encanta cómo están quedando los retratos ahora que los he vuelto a hacer con manchas. Esta capa es básicamente llenar, elegir los colores que vamos a utilizar. No se preocupen de nuevo si no les queda así la mancha muy definida. Lo que queremos es como ir viendo dónde va a ir qué cosa y que se mezclen los colores, es una capa fina. La verdad es que no va a quedar como muy diferenciada, pero eso lo vamos a hacer ahora. Vale, muy bien, me encantó como quedó. Me gustó muchísimo la combinación de colores. Esto ya está medianamente seco. Dejé que se secara como por 15 minuticos más o menos. Cuando el acrílico tiene agua, suele secarse rápido si no está empozado como en esta parte de acá. Y ahora lo que voy a hacer es básicamente voy a utilizar los mismos colores, pero voy a hacer manchas más fuertes. No tan aguadas. Esta es nuestra primera capa, nuestra capa base. Voy a hacer manchas un poquito más fuertes. Y también quiero utilizar colores de pronto más brillantes. Por acá quiero utilizar de pronto un rojo. Por acá de pronto voy a aclarar con azules y verdes más claros. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, y aquí sí nos dejamos llevar con esas manchas expresivas, esos golpes. Aquí hay muchas opciones. También puedes hacer goticas pegándole al pincel. Si quieres levantar el lienzo para que con la gravedad empiece a caer la pintura. Ya esto es mucha creatividad, como siempre les digo. A mí me encanta darle golpes a la pintura húmeda. Porque quedan como esas manchas como medio agresivas. No sé cómo llamarles, pero me encanta. Y en este caso la combinación de colores me dejó feliz. Y listo amigos, esto ya está completamente seco. Hemos dejado pasar unas cuantas horitas, un par de horas, para asegurarnos que todo quede seco. Y así poder seguir con el siguiente paso. Y el siguiente paso en este caso va a ser pintar el fondo. Lo vamos a pintar de un color plano. Aún no sé qué color va a ser. Creo que igualmente va a ser gris. El caso es que nada, vamos a preparar la pintura en un vasito. Porque necesitamos que la pintura sea homogénea. Que toda sea igual para que nos quede ese efecto de fondo plano. Y ahora sí, con nuestra pintura mezclada en nuestro vasito. Empezamos a pintar el fondo. Pilas que esta pintura tiene que estar muy bien mezclada. Porque si no, va a quedar como con parches. Ese es el truco. Por eso también le echo agua. En este caso, creo que le eché un poco, muchito de agua. Y eso puede que nos afecte. Por lo que vamos a tener que hacer bastantes capas. Además aquí, ya de una vez estoy viendo. Es más, les voy a mostrar que probablemente así ya haya mezclado bastante la pintura. Todavía no me haya quedado homogénea. Porque si ven que acá está más oscuro. Bueno, en fin. Voy a mezclarla más. Y además le voy a dar bastantes capas. Siento que, de todas formas, el color gris oscuro va a contrastar muy bien con lo colorido que está, bueno, pues la imagen en general. Entonces, estoy tranquilo. Bueno, lo importante aquí realmente es hacer esa mezcla del color en un vasito aparte para que la pintura sea homogénea. Como les dije anteriormente en este caso. Eso me costó. Pero eso es lo primordial para este paso. Definitivamente hice la pintura muchísimo más aguada de lo que quería. No tapó muy bien el fondo. Eso significa que le vamos a dar muchas más capas para que quede bien. Porque la idea es que nos quede completamente plano. Que no se vea nada de lo que está atrás. Entonces, a que se seque y a darle más capas. Igualmente lo que queremos hacer aquí es una separación de la mancha. Cómo encapsular la mancha. Si el fondo no nos queda tan, tan, tan plano, pues no sé, tampoco pasa nada. No nos van a regañar. No nos van a meter a la cárcel. Entonces, disfruten el proceso. Vale, esto ya quedó parejo. Ya quedó seco. Qué difícil es emparejar el color gris. Para serles sinceros, me tocó darle muchas capas. Y no es porque la pintura me haya quedado tan aguada. Sino porque no me quitaban los parches. Es más, todavía veo algunos. Pero siento que, bueno, tampoco como que hacen tanto problema. Lo que sí me parece es que quedó muy bonito. Contrasta mucho con los colores que hay en el rostro. Y por eso es que los grises me gustan tanto. Y creo que los voy a seguir utilizando para los fondos. Pero bueno, nada. No siento más. Pongamos este cuadro otra vez en vertical. Y empecemos con la pintura. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con nuestra capa de luces y de sombras. Con esto lo que vamos a generar es tridimensionalidad, volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oscureciendo y aclarando los mismos colores que ya hemos seleccionado aquí para nuestro fondo del rostro. Vamos a intentar de no usar negros puros. Blancos sí vamos a tener que usar para aclarar. Entonces nada, vamos a empezar con las sombras. Pintura clarita, sombras suaves. Y luego volvemos para seguir con los brillos. Vale, para iniciar con las sombras voy a tomar un poco de pintura café. Tal vez mezclada con un poquitico de amarillo. Y con bastante agua voy a empezar a definir. Sobre todo en las partes que está del color de la piel de él. Vale, como acá en el centro. Ok, empezamos aquí con nuestra primera capa de sombras. Yo esta capa se la doy con los colores de nuevo que hemos escogido anteriormente en nuestro fondo de manchas. Pero la doy diluida, la doy bien aguadita. No me gusta como que quede tan densa porque se me tapa, digamos, la mancha que tengo atrás. Y no es el propósito. O sea, realmente lo que haya que taparse que sea lo obligatorio. Si me entienden como los detalles más específicos, los más característicos. Pero en esta capa sí me gusta que sea un poquito interesante lo que ya hemos hecho atrás. Que no lo perdamos. Y además que si hago la capa aguada puedo abarcar más espacio de sombras. Puedo hacer una definición como más correcta sin equivocarme. Digamos en este punto ya estoy haciendo la mancha mucho más densa, no tan aguada. Pero son estructuras que sé que igualmente van a ir y sé que las tengo que definir. Por ejemplo, en la piel sí me gusta que sea más acuarelada, por llamarlo de alguna forma. Y sé que pues así no me voy a equivocar. Es fácil irse para atrás y corregir. Bueno, ahí vimos más o menos una capita de sombras. Sobre todo utilizamos café para marcar como esos rasgos que también habíamos dibujado antes. Pero que por la capa de pintura que vimos manchada de los colores se había perdido. Ahora lo que tenemos que hacer de manera inevitable es continuar con uno de esos rasgos característicos. Que es el pelo. Aquí tenemos una situación y es que el pelo de él es muy oscuro. Es bastante negro. Y también necesitamos que se diferencie de nuestro fondo que hicimos también bastante oscuro. Entonces yo siento que vamos a tener que irnos de una vez con el pelo. Voy a tratar de hacerlo en esta zona azul y en esta zona de pronto un poco café. Pero sé que voy a tener que utilizar de manera inminente bastante pintura negra. Entonces nada, vamos a ver cómo nos queda. Yo siento que es algo que hay que hacer. O sea, con los valores no podemos jugar. Vale, entonces vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Voy a empezar pintando el lado izquierdo con un azul bastante oscuro. Vamos a ver qué pasa. No les prometo nada, pero que lo intento, lo intento. Esta parte del pelo sí que me tenía con miedo. Porque de nuevo no quiero perder las manchas. O sea, quiero que se siga viendo como esa expresividad. Pero también, por otro lado, si no lo hago oscuro, pues no se va a parecer a él. Entonces, nada. Y como les dije antes y como les diré ahora, llegué a un consenso con las sombras. Bueno, creo que se puede llegar a un consenso si pintamos la mayoría con este azul oscuro. Pero algunas sonitas con negro puro, como por ejemplo por acá o por acá, que son las más intensas. De nuevo, con los valores no se puede jugar. O sea, eso está establecido por el volumen del personaje. Así que cuando toca oscurecer, toca oscurecer. Y cuando toca aclarar, toca aclarar. Igual siento que quedó bien. Me gusta. Ya van a ver. No lo sé. Creo que se ve bien, pero vamos a ver. Sigamos con este lado y después decidimos. Entonces, súper importante en este lado, si ven, lo estoy haciendo con un color café. Que es como el oscuro de las partes cálidas. El oscuro de las partes cálidas es este café que incluso lo podríamos reemplazar por un morado, si quisiéramos. Y el oscuro de las partes frías es azul oscuro. También puede ser un morado oscuro. Puede ser un verde oscuro. Pero, bueno, eso depende de cada quien. La verdad, yo siento que se va viendo bien. Igual le faltan muchísimos detalles. Entonces, por ahora dejémoslo así. También tengo que solucionar esta parte de acá de la ropa que también es negra. Pero eso es problema de Carlos del futuro. Y el Carlos del futuro para ustedes es como dentro de cinco minutos. Seguimos dando nuestros últimos toques de sombra para esta capa. Esta primera capa de sombras. Como les dije antes, por lo menos en el lado de la barba. Pues es algo que voy a ir definiendo ya de manera fuerte. Porque igual tiene que estar. Nada que hacer. Vale, yo creo que por ahora vamos a dejar así para nuestra primera capa de sombras. Que son las sombras generales. Y ahora vamos a pasar con las luces. Eso no significa que no vaya a hacer más sombras. Definitivamente voy a hacer más sombras. Porque necesito definir más estructuras. La nariz, por ejemplo, casi que no la ha definido. Pero ya a este punto, para seguir con nuestra capa de volumen, de tridimensionalidad. Vamos a ir con los brillos. Que eso va a hacer que resalte mucho más. Por ahora los principales que veo son como por aquí, por acá en la frente. Y de pronto en las mejillas como para marcar la expresión. Entonces nada, no siento más. Vamos con la capa de brillos. Esta capa de brillos, de nuevo, es lo que va a hacer que resalten las estructuras. Porque el brillo da como, no profundidad, sino que da resalte. Si me entienden, es como las montañitas, son el brillo, los valles o lo hundido, es la sombra. Que es lo que hicimos posteriormente. Esto va a diferenciarnos más esa profundidad, ¿vale? Igual hay brillos que, no sé, digamos que por la naturaleza de la pintura que hemos hecho anteriormente. Ya están establecidos y son brillos que se resaltan cuando se hace la sombra. Que está, digamos, anexa a él. Entonces en esta capa de brillos se van a dar cuenta que tenemos que igual estar trabajando con sombras. Para demarcar mejor esas luces. Entonces, de nuevo, es un consejo que ya les di antes. Pero en verdad les recomiendo muchísimo. Tener pinceles para brillos y tener pinceles para sombras. Por ejemplo, aquí ya empiezo a dar sombras y seguramente tuve que cambiar. No pude cambiar de pincel, me tocó limpiarlo. Eso entorpece el proceso. Van de la mano. Ya ven que aquí estoy terminando con sombras en la capa de brillos. Vale amigos, y con esto voy a dar por terminada la primera capa de luces y sombras. Que es el volumen en general. Y podría seguir haciéndola porque definitivamente le falta. Pero hay una razón por la que no lo voy a hacer más. Y la razón es que me gusta mucho, digamos, lo que está pasando por acá. Estas manchas. Me gusta mucho como también se va desbadeciendo como el color de su piel hacia el azul. Y siento que puedo tener el riesgo de perderme de todo esto si le sigo dando volumen en estas zonas. Entonces para evitarlo, primero voy a irme ya con los detalles principales. Y por detalles principales me refiero a ojos, nariz y boca. También voy a darle bastante detalle a la barba que siento que es como una zona característica. No voy a hacer pelo por pelo, pero si lo voy a hacer, por ejemplo, los pelitos blancos que tiene son muy característicos. Y así haciendo estos detalles de las zonas principales, como les digo, siempre me voy dando cuenta de qué tanto detalle necesito como en la periferia. Mi hipótesis es que dándole un poquito más de trabajo a los ojos, nariz y boca. El resto no va a importar tanto, igual se va a ver bien. Y esa hipótesis se continúa pensando en que es importante definir el contorno, digamos, de nuestro retrato. Y el contorno inferior es la ropa. Creo que tengo una idea de qué voy a hacer con la ropa. Ya lo verán, espero funcione. Y bueno, no siendo más, vamos con los detalles de los ojos. He visto muchos procesos de pintura que son súper satisfactorios en los que se enfocan desde el inicio como en los detalles principales y así se van como abriendo hacia la periferia. Y va quedando súper chévere, o sea, visualmente es muy interesante. Yo sinceramente siento que no es la manera más eficiente de hacer un cuadro. Me parece que lo más fácil es ir de lo macro a lo micro, que es lo que estoy haciendo precisamente en este momento. Hay que saber definir cuándo se terminó con lo macro. Aquí, como les dije antes, ya di por terminada esa capa de volumen. Voy a los detalles y en el tema detalle, sí voy fijándome más en las estructuras que, digamos, resaltan y merecen ese tiempo de detalles. En este caso, y casi que en todos los retratos, la verdad. El foco va a estar en los ojos, en la nariz, incluso pues un poco en la boca. Entonces, de nuevo, me parece que es súper importante por lo menos empezar por ahí, ¿no? O sea, siento yo, no sé, no lo he probado. Que si, por ejemplo, tú inicias dando detalles, no en los ojos, sino en la boca. No sé, como que de pronto te va a quedar un desbalance de detalles. Es lo mismo que, por ejemplo, yo pienso que los ojos se tienen que hacer al mismo tiempo los dos. O sea, no me parece como correcto que hagas primero el ojo izquierdo y después hagas el ojo derecho. Porque te va a quedar con diferencia de detalles. Esa es mi perspectiva. Entonces, por eso yo lo voy haciendo todo al mismo tiempo. Pero priorizo esas partes que sé que van a ser como mi foco de atención. Y así también voy midiendo para que el resto del cuadro que quiero que me quede así manchadito, que quiero que me quede así como expresivo, pues no vaya a perder eso. De detalles solamente donde hay que dar los detalles. Bueno, me encanta cómo está quedando esto. Avanzamos rapidísimo. Ya terminamos con los ojos y también hice un poquito de la nariz porque eran unos brillitos. No era un proceso muy largo. En verdad no pensaba avanzar tan rápido. Pero tengo una teoría de por qué es que todo fue fluyendo tan bien. Y es que al ser los colores de esta zona tan parecidos a la piel real de Keanu Reeves, como que hay una conexión con la realidad más inmediata. De eso concluyo dos cosas. La primera que sí es muy importante hacer estos detalles del centro de atención antes para ahí ir tanteando a ver el resto, qué tanto debamos hacer. Y la segunda es que sí es muy buena idea utilizar colores pues reales del referente real para tener mejores resultados y para avanzar más rápido. Les juro que esto jamás lo haya tenido en cuenta. Y es que en verdad, así como ustedes aprenden con los videos, pues yo aprendo también con el proceso. Y bueno, nada, agradecido con el aprendizaje. Vamos a seguir con los labios y con la barba, que sí les voy a hacer un poco de detalles porque siento que, bueno, son puntos de atención, pero no les voy a hacer tanto. Siempre digo lo mismo y termino haciendo un montón. Y bueno, y dicho y hecho, amigos, di mucho más detalles de lo que necesitaba. Pero quedo contento, ya van a ver el proceso. De nuevo, otros dos rasgos característicos, por lo menos aquí de Keanu Reeves, es esa barba que tiene como en la comisura de los labios, como entre el bigote y los cachetes, tiene ese pedazo digamos que sin mucho vello. Esas partes son súper características de los personajes. Digamos que, no sé, supongamos que vamos a pintarlo con la barba más tupida posible. Si lo hacemos porque creemos que eso es lo correcto, pues vamos a perder la personalidad de Keanu Reeves. O sea, no sé si me entiendan. Esos, por ejemplo, la boca aquí está un poco volteada, la sonrisa está como de lado. Y si no hacemos eso, nos vamos a alejar mucho de la realidad, que es precisamente lo que no queremos. Si queremos es alejarnos de la perfección. Siento yo que la perfección en la pintura, no sé, está muy sobrevalorada. No siento que sea lo que debemos perseguir. Tenemos que enfocarnos más en las imperfecciones. Si realmente hacemos tal cual las imperfecciones de nuestros personajes, nos van a quedar más reales. Créanme, se los juro. Nada, aquí seguimos con más detalles. En este caso, esos pelos blancos que son entre brillos de los pelos y canas. Porque, pues, bueno, a una edad empiezan a salir canas y vuelven como a ser protagonistas de los rasgos faciales del personaje, ¿vale? Aquí también quise dar un poquitico de brillo al pelo. Estaba como indeciso. Pero siento que, pues, se necesitaban. De nuevo, con los valores no podemos jugar. O sea, si ahí hay brillo, si ahí hay blanco, hay que aplicarlo. Y, finalmente, tip que les doy, pues, guarden un poquito de la pintura que utilizan para el fondo para poder borrar estas estructuras. Y, bueno, amigos, esto ya estuvo, quedó exactamente como yo quería que quedara. Estoy feliz. Y eso, amigos, ya prácticamente terminamos. Solamente nos falta el último toquecito, que es lo que está acá abajo, que definitivamente, pues, se ve como si no estuviera terminado. Pero tengo un plan. Vamos a ver qué tal funciona. El paso uno va a ser repintar este dibujo con pintura negra fuerte para que se vea bien las estructuras. El segundo paso es probablemente también pintar con negro puro las sombras más fuertes, como, por ejemplo, acá, al lado del cuello, debajo de la corbata. Y el último paso, vamos a ver aquí cómo nos va, va a ser como aguar bastante pintura del mismo color, del fondo azul y verde, oscurecerla y echarla como así, como que vaya cayendo. Pero la única forma de aprender es haciendo. Entonces, nada, sin miedo al éxito, vamos a ejecutar nuestro plan y ver qué tal nos va. Bueno, eso significa que eres... Es un artista de corazón. Nada, les mando un saludo gigante. Los quiero mucho y vamos con el final. Y listo, amigos. Así damos por finalizado nuestro retrato de Keanu Reeves. Definitivamente me encantó. Estoy súper feliz con el resultado. La verdad, no pensé que fuera a funcionar como tan fluido. Pero como les dije antes, todos los días se aprende. Estoy súper feliz de haber aprendido tanto con este retrato. Espero que a ustedes también les haya gustado, que hayan aprendido, que se hayan divertido. Recuerden que me pueden dejar acá abajo en los comentarios qué otro personaje les gustaría que pintáramos para el próximo retrato. De nuevo, los tengo súper en cuenta. Los debo a todos. Y eso fue todo, amigos. Les mando un abrazo gigante. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao.